La misión espacial interplanetaria ruso-europea, ExoMars, obtuvo ya sus primeras imágenes de Marte, al cual tiene previsto llegar en octubre próximo para estudiar su atmósfera y superficie, anunció la Agencia Espacial Europea. De acuerdo con la ESA, el orbitador TGO fue lanzado al espacio con un cohete protón M el pasado 14 de marzo desde el complejo de Baikonur, en Kazajistán, y ha viajado menos de la mitad de los 500 millones de kilómetros que debe recorrer para alcanzar su destino. ExoMars es una misión conjunta de la ESA y la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, que prevé la puesta en órbita del TGO alrededor de Marte el próximo 19 de octubre, posición desde la cual estudiaría la composición de su atmósfera y la distribución de agua congelada en su suelo. El objetivo principal de ExoMars, en su primera y actual fase, es olfatear los gases nobles de la atmósfera marciana, en particular el metano que daría señales de los procesos geológicos o biológicos activos en el planeta rojo. Una segunda fase de la misión es una futura plataforma rusa de aterrizaje y la puesta en marcha de un vehículo europeo cuya tarea será perforar la superficie hasta dos metros de profundidad en busca de signos de vida orgánica. Notimex.